¿Sabes qué es lo mejor del fútbol? Que cualquier niño o niña sabe jugarlo y le ayuda a crecer saludables y felices. Mi sueño como embajador de UNICEF es que todos los niños del mundo, sin excepción, puedan disfrutarlo plenamente de sus derechos. ¡Pelaa Messin, Barcelonan ja meidän kanssa UNICEF-jengissä ja auta maailman lapsia voittamaan! Osta 5 euron UNICEF-pallon lapselle, jolta se puhuta. Matzin aikana stadicalta tai osoitteesta uniceflahja.fi